Hola amigos, yo soy Juanita Agualimpia y como mi apellido lo dice, a mi me encanta cuidar las fuentes hídricas, es decir, los mares, los ríos, las quebradas, los lagos, porque me parece que el agua es un recurso muy, muy, muy importante para poder vivir, por eso yo me voy a lanzar de personera de mi escuela y entre mis propuestas está cuidar mucho el medio ambiente, especialmente agua, pero yo había visto como mi abuelita por ahí, ¿ustedes no la han visto? Abuela, abue, abuela, Juanita, ¿cómo estás? ¿Y quiénes son todos estos niños? Todos ellos son mis compañeritos de la escuela. ¡Ay! ¿Cómo así? ¡Qué gusto de conocer los niños! Entonces les estabas contando cómo cuidar el medio ambiente y los recursos hídricos. ¡Ay! ¡Qué rico! Porque yo precisamente te estaba buscando para hacer un juguito y acuérdate que cómo se hace el juguito, pues con agua, ¿cierto? Porque el agua es muy importante, la necesitamos para todo en la casa, para cocinar, para hacer la sopa, para lavarnos los dientes, para trapear, para limpiar, para bañarnos, ¿cierto? Entonces es muy importante cuidarla. Juanita, y te estaba preguntando si ¿de qué te hacía el jugo? ¿de guayaba o de mango? De mango. ¡Ay! Bueno, voy a prepararte un juguito de guayaba bien bueno. De mango. ¡Ay, bueno, de mango! Bueno, ya vengo, no te demoro. ¡Ay no! ¡Ahí viene Sebas! ¡Juanita, hermanita! ¿Cómo estás? Ah, güey, hace tiempo no te veía ¿Cómo estás? Hola, esos son tus compañeros Mucho gusto, yo soy Sebastián Aguas Limpias Y pues también me preocupo Al igual que Juanita, me preocupo mucho por el medio ambiente Ella se preocupa mucho por el agua Y a mí me gusta más reciclar Y reutilizar objetos Que pensamos que ya es basura Y pues podemos hacer cosas nuevas con ellas Por ejemplo, miren, este es el canillófono Y pues era una llave vieja y un pedazo de tubo Y yo dije, no, no podemos hacer más basura Tenemos que reutilizar las cosas Y darles un nuevo uso, y así lo creamos Sí, Sebastián, ¿por qué no lo suena? Sí, ¿qué tal si cantamos la canción Que habíamos preparado la otra vez? Listo, listo, cantémosla Un, dos, tres Las quebradas y ríos voy a cuidar Para que el mundo sonría y así podamos jugar A dos bandas y namos Me acaban de contar Que el mundo es uno solo Y lo debemos preservar Se ve súper bien Muy bien, muy bien Agüe, ¿y qué tal si le damos a los niños más bien unos? Unos tips, unos trucos para que ellos cuiden el medio ambiente Sí, Agüe Muy bien, sí, me parece muy bien Entonces vamos a hacer tres tips para cuidar el medio ambiente Tip número uno Cuando vayan a tirar residuos No los vayan a tirar a la calle Y si van a tirar escombros Muebles viejos O colchones muy grandes No los vayan a tirar a las quebradas No Sino que van a llamar a las empresas en varias Y ellos vienen y se los recogen Listo Tip número dos Cuando se estén cepillando los dientes Van a cerrar la llave para que así no gastemos más agua Muy bien Tip número tres Pues recuerden que reciclar es muy importante Y para reciclar vas a tener solo dos bolsitas En una, en esta, en la de acá Ponemos todo lo que se puede reciclar Que es el vidrio, el plástico, el papel, el cartón y el metal Y en la otra bolsita, en esta de acá Ponemos lo que no se puede reciclar Que son las sobras de los alimentos Las cáscaras de la comida La barredura que queda Después de que barremos toda la casa Y queda así toda limpia Ese polvito lo podemos poner en esa otra caneca Que no se puede reciclar Y así pues todo va a estar mucho más limpio ¿Cierto? Seba yo creo que lo único que nos falta es hacer un compromiso con el medio ambiente Si, 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 me parece bien Juanita Entonces que tal si alzamos nuestras manos derechas Fuerte, eso si Agüe Y la vamos a poner en el corazón Y todos vamos a repetir juntos Yo me comprometo Yo me comprometo Yo me comprometo A no contaminar A no contaminar Ni los ríos y quebradas ensuciar Ni los ríos y quebradas ensuciar Ni la basura al piso tirar Ni la basura al piso tirar Y así el medio ambiente Y así el medio ambiente Siempre limpio va a estar Siempre limpio va a estar Muy bien Ay, verdad Yo les iba a hacer un juguito de guachaba Ay, vamos Vamos a hacerle Vamos por el juguito Si, si, si Porque quiere ser Alcaldía de Medellín Cuenta con vos